Dale, sin miedo, arriesgate y sígueme al juego Sola, creo, y a tus amigas hasta luego Una de esas traigaciones solo vente Tu mente malvada, eso yo lo sé En tu mirada yo lo puedo ver Te mata mi estilo y eso yo lo sé Vamos a romper la disco, rap, pam, pam Baila que no te he visto, pam, pam, pam Porque tú eres lo que yo soñé No perdamos el tiempo, pam, 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 pam I need you Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama I need you Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama Girl, it's getting higher, I can't take much more I need you Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama I need you Pa'lante con la libertad de Cuba Y que la isla entera suba De La Habana hasta Santiago Todo el mundo fumando puré y tomando trago Que relajo, el bajo trabaja doble Ponte las pilas, todo el mundo quiere una cubana, ponte en fila Todo el party que siga como sea, como que, como tú quieras A tu manera, are you single? Quítate las paillamitas pa' que tú veas, no soy un mono vestido de seda Esa mujer está caliente y mucho más, te queman por aquí, te queman por allá No me daré atrás, oh no, ya no No puedo respirar sin tu amor, baby, tu amor I need you Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama, hey mama Girl it's getting me hotter, I can't take much more I need you Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama, hey mama I need you I need you Si tocas mi piel Tú saciarás mi sed Voy a enloquecer Dime lo que vas a hacer Dime lo que vas a hacer No, 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 no Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama Never disco, deep, higher I can't take a bite more I need you Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama I need you Oh, 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 oh Hey, por mi gente latina este andar. Cuba. Hey, yo. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Dale, sin miedo, arriesgate y sígueme al juego. Sola, creo, y a tus amigas hasta luego. No des explicaciones, solo vente. Tu mente malvada, eso yo lo sé. En tu mirada yo lo puedo ver. Te mata mi estilo y eso yo lo sé. Vamos a romper la disco, rap, pam, pam. Baila que no te he visto, pam, 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 pam. Porque tú eres lo que yo soñé. No perdamos el tiempo, pam, 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 pam. I need you. Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, ma. I need you. Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, ma. Girl is getting deeper, I can't take much more. I need you. Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, ma. I need you. Hey, mama, hey, mama, hey, ma. Hey, mama, hey, mama, hey, mama. Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama. Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama. Pa' delante con la libertad de Cuba. Y que la isla entera subha. De La Habana hasta Santiago. Todo el mundo fumando puré y tomando trago. Que relajo, es vago, trabaja doble, so' ponte la pila. Todo el mundo quiere una cubana, ponte en fila Todo el party que siga como sea Como que, como tú quieras, a tu manera Are you single? Quítate las paillamitas pa' que tú veas No soy un mono vestido de seda Esa mujer está caliente y mucho más Te queman por aquí, te queman por allá No me daré atrás, oh no, ya no No puedo respirar sin tu amor, baby, tu amor I need you I need you Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama Girl, it's getting hotter, I can't take much more I need you Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama, hey mama I need you I need you Hey Si tocas mi piel Tú saciarás mi sed Oh boy, I need you